El cumpleaños de Alba Carrillo, fiestón con amigos, con chapuzón incluido 31 de la soplará Alba Carrillo el próximo lunes 31 de julio. Ese es el día del aniversario de la modelo, pero ella no ha querido esperar tanto para celebrarlo. . Tras poner punto y final a su aventura en Supervivientes Alba, recién llegada de Honduras, disfrutó este jueves de una fiesta precumpleaños en la que estuvo rodeada por los suyos, y no hay duda de que lo pasó en grande. . No os podéis ni imaginar la suerte que tengo en la vida. Ayer celebré un precumpleaños con algunas de las personas que más quiero y si os digo que soy feliz me quedo muy corta. . Estas fueron las palabras de una eufórica Alba en las redes sociales, donde también mostró algunas imágenes de la celebración en las que se puede ver cómo fue. . Dos enormes globos plateados formando el número 31, junto con otros más pequeños y coloridos, creaban el ambiente festivo. Tampoco faltó un chapuzón nocturno para refrescarse en una calurosa velada veaniega. . . Fue una fiesta privada de íntima en la que Alba estuvo con sus amigos más cercanos. Entre ellos, algunos de sus antiguos compañeros de colegio, mis amigos del cole. Los que siempre han estado ayudándome a crecer. . 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